28 con 50, 0 a 0, estamos en el primer tiempo, fecha 7 del clausura, Viera con el esférico, tocando para Gonzalo Pérez, Pérez la va cambiando toda de banda para Chocobar, ya la mató de pecho, acá la tiene el número 5, avanzando Chocobar con el esférico, no lo va a marcar nadie, viene Chocobar, toca para Martínez, Martínez soltando para Pintos, ya controló el número 16, la tiene Pintos, engancha Pintos, lo va a trancar, le queda bien, atención, piso en área, viene el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! A los 29 minutos y medio, había llegado en varias oportunidades, había sido superior en este primer tiempo, nadie lo pudo detener a Maghaviera, apareció en el área y con pierna zurda la cruzó, nada que hacer para Mejía, Liverpool 1, Fenix 0, lo hizo Viera. Era superior en el partido de Liverpool, estaba sometiendo a Fenix, más allá de no haber tenido grandes atajadas del panameño Mejía, en esta es toda individual de Viera, que tranca, le gana la posición a Juan Alves y después define muy bien, con pierna izquierda para definir y marcar el tanto de apertura para Liverpool, que era más, y lo marca en el resultado, está ganando 1 a 0. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó, para viajar! ¡42 minutos, señoras y señores del segundo tiempo, Liverpool 1, el equipo de Fenix 0, controla la pelota, el locatario va recibiendo el Lolo Estoyano, toca para Toledo, se manda Toledo, viene para Pereira, lo tiene al lado al Lolo, la pelota la recibe el número 11, lo va a presionar el Tofi Figueredo, corta muy bien el avance, Fabricio Díaz, le queda a Chocobar, avanza Pintos Pintos con el esférico, está por el sector izquierdo, la revienta, no hay nadie, Liverpool en el ataque. Todas las pelotas, todos los avances en los últimos minutos, salvo que Liverpool encuentre una contra, van a ser para Fenix, recibe Pereira, va a venir, atención, puede tirar, la pelota al medio, viene para Viera, ¡ahí está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Fenix! A los 43 minutos, señoras y señores, de tanto intentar, de tanto probar, se arma Toledo, ahora la cancha, apareció bien a mano a mano con el guardameta Lentinelli, la manda a guardar, empata el partido y es un caos la cancha. ¡Gol de Fenix! Tenía todo Liverpool para ganar el partido, se echó atrás y Fenix fue, y le abrió en el camino al sapo Pereira, que entró como un túnel al área y después, en una jugada que puede ser dudosa por la ubicación de Viera, si estaba o no, adelantado, nada le importó al delantero que ya había tenido una jugada clara como para poder empatar el partido, lo termina marcando y empata en el cierre, Fenix lo peleó, Fenix lo buscó, y encuentra el empate en el final. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 ¡Golazo de Cololó!